La verdad que para Rivadavia, para nosotros, la educación cumple un papel fundamental y es muy importante. Entonces, en este sentido, nosotros apostamos fuertemente por la escuela de capacitación. Más de 28 carreras de oficio hemos lanzado. Esto es una política de Estado ya en Rivadavia, porque el exintendente ya lo venía haciendo y nosotros hemos continuado con esta política. Incluso hemos sumado más cursos para que la gente pueda capacitarse, tener un oficio y salir a este mercado laboral que es tan competitivo y que cada vez exige más de nosotros. Bien. ¿De qué se tratan más o menos esos cursos? Bueno, hay de todo. Hay carpintería, bartender, todo lo que es mozo, peluquería. Bueno, son 28 carreras. La verdad que dan la posibilidad de inglés, asistente de inglés, mucama. Son muchísimos los cursos que hay que dan la posibilidad, como dije anteriormente, de tener una salida laboral, porque hoy la gente está ávida de tener un oficio, de poder volcarse a este mercado, como dije anteriormente, que es más competitivo, que cada vez exige más y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias.